Muy buenas a todos, soy Juan Manzales y aquí os traigo un nuevo vídeo como este de mi título Tercer episodio ya, tercer episodio y no sé si habrá un cuarto, dependerá de vosotros De la serie Cambios de Marcas, es decir, equipos que cambian de marca deportiva Para la temporada 2020-2021 Ya sabéis que a lo largo del vídeo vais a tener por aquí enlaces a los diferentes vídeos que yo he hecho Tanto de cambio de marcas como de cambio de escudos Y he de decir que este tercer episodio lo he hecho gracias al amigo y al suscriptor Derek Crude, que me dejó en los comentarios diferentes equipos que cambiaban de marca Aparte yo he ido buscando otros y que me he dado cuenta de que no los había puesto En vídeos anteriores, así que hoy tenemos varios equipos para repasar Y antes de ello, bueno, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita Y respóndeme a la pregunta que te voy a dejar en este caso Es qué jugador llevo en la espalda de esta camiseta, ¿vale? O sea, qué jugador, aquí hay un jugador, ¿cuál es? Si quieres saberlo 100%, aquí te dejo la review de la camiseta Así que puedes ir, lo ves y rápidamente vuelves O bueno, puedes verlo después y bueno Como quieras, el caso es que vamos a empezar ya que tengo bastantes equipos de los que hablar Y el primero de ellos va a ser uno que me di cuenta hace poco Es un equipo que ha estado puntito de subir a la Liga Santander Es decir, la primera división española Y es el Almería, ¿vale? El Almería que por cierto se ha hecho un proyecto muy bueno con un nuevo dueño Demasiados entrenadores de una temporada Yo creo que es un equipo que no va a acabar bien Pero bueno, como estáis viendo y lo que nos importa aquí Es que el Almería antes vestía Adidas y ahora va a vestir Puma Es decir, cambia a esta nueva marca La verdad es que Puma se está haciendo con muchísimos equipos En este vídeo vamos a ver que Kappa también Aunque Kappa ha perdido algunos Y no sé, a mí es un cambio que me gusta Adidas ya sabéis que es una marca que a mí personalmente no me gusta mucho Y creo que con Puma se pueden hacer cosas más interesantes Ya ha salido revelada la primera equipación Que os la estaré dejando en pantalla Y bueno, es una camiseta bastante normalita Pero que no está mal La línea que vestía Adidas, solo que a mí, no sé Me gusta un poquito más Y bueno, este es el primer equipo del que hablamos Otro equipo que ha cambiado a Puma En este caso abandona Kappa para vestir Puma Es el Sasuelo italiano Que por cierto, cumple 100 años y estará de centenario Creo que además van a hacer las camisetas con un escudo especial Que han hecho para ello El caso es que eso, como digo Abandona Kappa para vestir Puma Sinceramente, la camiseta del año pasado de Kappa Del Sasuelo a mí no me gusta nada Pero nada Tengo bastante esperanza con Puma Creo que al principio hará un diseño Como el que acabáis de ver de la Almería Porque creo que han salido filtraciones Pero como todavía no son oficiales No se las voy a poner Por lo menos allá de que yo estoy grabando esto Será un diseño bastante básico Pero creo que con el paso del tiempo Seguramente Puma haga algún diseño interesante Para el Sasuelo Que por cierto, os recomiendo muchísimo Que si podéis veáis jugar al fútbol Al Sasuelo de Roberto de Cervi O sea, tiene jugadorazos Vais a ver decir Pero si no conozco a ninguno Ya, pero hacedme caso O sea, Caputo El año pasado hizo un temporada en Serie A Berardi es muy bueno Boga no sé si va a seguir Pero también es muy bueno Yurichi Creo que se llama También es genial El asociativo Que os va a recordar mucho A la buena época del Barça Y es verdad que no es el equipo Que más arriba está Creo que el año pasado quedó octavo Pero merece mucho la pena Y como digo Yo tengo muchísimas ganas De veras a suelo De Roberto de Cervi Además vestir Puma Nos vamos ahora a Francia Y vamos a hablar del Mets Es verdad que yo de la Liga Francesa Sé poquito Pero bueno Lo que sé es que Como bien me dijo Derek Cruz Es que el Mets Ha cambiado de marca En este caso Van a vestir capa Ya os he dicho que hay varios equipos Que van a vestir capa Y abandonan Nike Como digo Es algo que os quería comentar Igual alguno de aquí A mí sinceramente es un cambio Que bueno Pues me deja un poquito indiferente Es verdad que cuando El Girondin de Burdeos Que por cierto Lo tratamos en el primer vídeo Cambió tanto de escudo Como de Puma Adidas Sí que me lo suena un poquito más Porque es un equipo Que me llama más la atención Pero el Mets A mí personalmente Yo lo siento No es un equipo Que me llama la atención Entonces bueno Esa es equipación escapa No creo que Que les preste mucha atención No nos marchamos de Francia Porque vamos a hablar De un equipo De la segunda francesa Que por cierto Me cuesta un montón pronunciar No sé si es Chauché O Chauché Bueno en español Lo voy a leer Chauché 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 O como se pronuncie Va a cambiar de marca también En este caso Va a empezar a vestir Nike Y a abandonar Loto Ya se adelanto Que cuando todos pensamos en Nike Pensamos en los diseños tan guays Que hacen a Barça a veces Que hacen al Inter Atlético de Madrid Que han hecho a la Roma por ejemplo Pero ya se adelanto Que con los equipos pequeños Tipo en Montpellier Aunque Montpellier En una liga no hace tanto Creo fue en 2012-2013 Los diseños de Nike Son muy básicos Son muy básicos No se han salido ya Los de este equipo Chauché Si han salido Pues os dejaré una foto en pantalla Pero son diseños que suelen ser Con el Nike El Scuddy y poquito más No mete ningún patrón No mete ninguna innovación Y por eso Yo tampoco estoy muy ilusionado Con este cambio Vamos a bajar rápidamente A Alemania Para hablar del Mainz El Mainz 05 Un equipo que abandona En este caso Loto Y va a empezar a vestir capa Además las equipaciones que han salido Si no recuerdo mal Son bastante novedosas Porque las mangas Tiene así como No sé Como cuadrados Que recuerdo un poquito A Croacia A mi me gusta Es verdad que yo no me compré la equipación Pero creo que Mola la innovación que han hecho Mola el cambio que han hecho Y a mi Loto sí que me gustaba O sea las equipaciones del Mainz De hecho recuerdo que Las mejores camisetas de Alemania Estuve a punto de meter una del Mainz Pero bueno Tenían que hacer el cambio Supongo que también habrá Dinerito de por medio Y por eso van a empezar a vestir En este caso capa Y bueno como digo Yo he visto las equipaciones Y me parecen que estaban Bastante interesantes Y bueno pues también Tengo muchas ganas de ver Y no sé si han salido ya Las equipaciones del Alcorcón También de capa En este caso el conjunto Alfarero del sur de Madrid Que me pilla muy cerquita Y de vez en cuando Y de a su estadio Va a empezar a vestir Como digo La marca italiana capa Abandona Kelme Y creo que Bueno es verdad que Kelme estaba haciendo Diseños bastante básicos Creo que con capa Va a hacer algo Un poquito más novedoso Un poquito más especial Aunque al ser un equipo De segunda división Además que es un equipo Que a priori no debería Luchar por el ascenso Y que es un equipo Más de mitad de tabla Que lucho por salvarse No será un camisetón Pero sí que yo creo que capa Está un poquito superior a Kelme Que hace diseños un poquito Más atrevidos Aunque lo que a mí no me gusta De capa es que siempre mete Tanto el escudo Como la marca Muy arriba Y a mí me he hecho Un poco para atrás Por ejemplo Hasta el suelo le pasó Que hemos hablado antes de él Pero bueno Así creo que el Alcorcón Vestirá mejor con capa Que con Kelme Ya sabéis que es una opinión personal Y bueno para cerrar ya Vamos a hablar de La unión deportiva Logroñés Un equipo que ha subido Recientemente a segunda división A la liga Smart Bank Y antes vestían Kelme Precisamente vestían Kelme Y ahora van a pasar a vestir Umbro Es una camiseta que tengo Muchísimas ganas de ver No os voy a engañar Yo soy bastante joven Y no he seguido tanto a Logroñés Como antes ese aquí en España Que creo que estaba en primera Por lo de gol en las gaunas Y todo ese rollo Y tengo muchas ganas De ver la nueva equipación Del Logroñés Y también muchas ganas Por cierto De ver al Logroñés En segunda división Además con Umbro Una marca que a mí Personalmente me encanta El año pasado por ejemplo Estuve a punto de comprarme Las camisetas del Mallorca Con Umbro Porque creo que son muy interesantes Y como digo Muchas ganas de ver estos cambios Hay algunos que más Hay algunos que menos De todos los cambios Que os he numerado ahora La que más ganas tengo de ver Por supuesto es la del Sasuolo Tengo muchas ganas Porque de verdad Que el Sasuolo es un equipo Que juega muy bien al fútbol Y que la camiseta del año pasado No le hacía justicia Y de verdad Si podéis verlas Pues miradlo Tanto las camisetas Como el Sasuolo Porque no os vais a arrepentir Así como chicos Hasta aquí el final de este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar Un like Podéis suscribiros al canal Podéis activar la campanita Para que os recuerde Cuando subo vídeos Y también podéis dejarme en comentarios Que jugador hay detrás de aquí Y también Si no habéis visto el vídeo Pues os recomiendo que veáis La nueva marca que va a vestir A Osasuna Que también si la sabéis Lo podéis dejar en los comentarios Si no os lo dejo por aquí Como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram También es muy importante Y aquí debajo te voy a dejar El primer episodio de esta serie Por si acaso no conocías mi canal Pues bueno Si te perdiste el vídeo Pues aquí debajo te lo dejo Y nada Que muchísimas gracias Por pasarte por este vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós